¿Qué es el acatamiento? Queda más claro que vienen a atacar a la educación pública, al salario docente, que a través de los tarifazos ponen en riesgo el funcionamiento de las universidades públicas. Vemos los recortes en CONICET, en becas, en carrera de investigador, vemos los recortes en INTA, en INTI. Es decir, todo lo que es organismo público y estatal está siendo fuertemente atacado en función de un proyecto hegemónico neoliberal que tiene que ver con transformar todo lo que habíamos ganado en derechos en bienes de consumo y de compraventa en un mercado cada vez más amplio. Se le está reclamando al Gobierno Nacional que pague el 2,77 que hemos perdido entre enero y febrero. Hay una discusión respecto a la cláusula de gatillo que firmamos en la paritaria anterior, que no se ha pagado y además no está acordado todavía desde qué mes se va a pagar. El Gobierno chicanea con querer pagar desde noviembre para no pagar lo que corresponde. Hay que pagar desde diciembre, que fue el último aumento salarial que tuvimos los docentes universitarios nacionales. Eso por un lado. Y bueno, a partir de ahí, una vez que se ejecute esa tercera cláusula de gatillo de principios de año de la paritaria anterior que CONADU firmó como federación, pasar a discutir la paritaria de este año donde claramente el Gobierno quiere achatar el salario, quiere ponernos un techo del 15% a muchos sectores de trabajadores. Y nosotros partimos de un 25% y consideramos que sin cláusula de gatillo de actualización automática del salario, no hay posibilidad de cerrar ningún acuerdo nuevo.